¡Claro! ¡En la costa Cilicelda! ¡Ahora se vive la fiebre de estos lindos cargadores! ¡Porque llegó el número uno, el solterito! ¡Sorsalito Churcandino! Enamorando, jugando, tomando Decepcionando, jugando perdido Por esa challa que se ha marcado Por ese grata que me ha dejado ¡Y ahí están los hermanos! Diana, Julissa y Aitor Rojas ¡Siempre por San Chacobro! Estoy buscando un amor nuevo Estoy buscando un cariño nuevo Me voy yo en campa pero no lo encuentro Me voy con gana pero no lo encuentro Estoy buscando un amorcito nuevo Que me comprenda, que me quiere ¿Quién será? Mi banca belicana seguro Churcandinos con gallinas Todas son iguales Cuyas zapas, guaynos zapas Van añar el sitio Con gallinas, churcandinos Todas son iguales Cuyas zapas, guaynos zapas Van añar el sitio Y en la tierra linda de Chontapac, para ti, Elvis Rojas y Rob Sañaguero Así, así, vamos, Maricarmen y Chpazhuaman, por Los Ángeles de Icay, ay, ay, ay